Hola que tal amigos como están? Muy buenos días, tardes o noches dependiendo del momento en el que estén viendo este video que llega a ser el video número 17 en la colección de video tutoriales para aprender a utilizar Moodle en su versión 3.03 en esta ocasión vamos a aprender a como inscribir de manera automática a nuestros estudiantes asignándoles una clave de acceso y con esa clave el estudiante va a poderse matricular en nuestro curso para esa práctica voy a acceder al curso número 3 que es donde voy a realizar esta configuración una vez estando en mi curso voy a irme al bloque de administración, administración del curso, usuarios y voy a seleccionar métodos de inscripción una vez estando acá voy a añadir el método autoinscripción en nombre de la instancia podemos colocar cualquier nombre voy a dejarles de prueba acá en permitir inscripciones existentes voy a dejarlo que sí en permitir nuevas inscripciones también y acá está el asunto clave acá vamos a colocar una contraseña que va a ser nuestra clave de inscripción a este grupo esta contraseña que nosotros coloquemos acá o esta clave es la que el estudiante va a necesitar para poderse inscribir en nuestro curso acá voy a dejarlo como clave 1, 2, 3, 4, 5 esta va a ser nuestra clave de inscripción en caso de que nosotros dejemos en blanco este espacio o esta clave nos manda el mensaje acá de que cualquier usuario puede inscribirse en el curso bien entonces esta va a ser nuestra clave vamos a acordarnos de ello en caso de que queramos también especificar una clave de inscripción en grupos vamos a darle clic a este botón de sí en caso de que no vamos a dejarlo como no el rol asignado por defecto a los estudiantes que utilicen esa clave puede ser cualquiera de estos cuatro para este ejemplo vamos a manejar el rol de estudiante acá podemos especificar también una duración de la inscripción que puede ir desde los cero días hasta el tamaño o el periodo que nosotros indiquemos puede ir desde días hasta semanas entonces vamos a especificar acá que este estudiante que utilice esa clave en este curso tenga una duración de solamente un mes 30 días acá podemos especificar también si queremos que el estudiante reciba una notificación antes de que caduque la inscripción umbral de notificación acá podemos indicar cuánto tiempo antes de la caducidad de la inscripción debería de notificársele a los usuarios es decir con cuántos días de anticipación queremos que el usuario reciba ese mensaje dos días de anticipación vamos a manejar en este ejemplo acá podemos indicar también una fecha de inicio y una fecha límite para colocar un filtro o un periodo de inscripción si nosotros dejamos por ejemplo acá 19 de mayo de 2016 a partir de las 4 16 horas con 15 minutos y dejamos acá por ejemplo 16 la misma fecha el mismo día el mismo mes el mismo año y modificamos acá por ejemplo 1715 estamos indicando que tenemos solamente una hora para poder inscribirnos utilizando este método en este curso para este ejemplo vamos a dejarlo que está abierto a partir de este día hasta dentro de 10 días acá hay una opción que me parece muy interesante y que nos va a servir a nosotros para no acumular tantos usuarios que no están inactivos más bien que están inactivos es decir nosotros podemos subir a lo mejor 20 usuarios pero de esos 20 a lo mejor 10 son los que están interactuando nada más y los otros 10 son los que nunca se han nunca han accedido a nuestra plataforma entonces desde acá podemos nosotros dar de baja a esos estudiantes desde esta opción dar de baja a los usuarios inactivos después de acá podemos indicar cuántos días vamos a dar de margen podemos dar desde 7 días hasta 1800 días vamos a indicar para este ejemplo 14 días es decir si después de 14 días que el estudiante se inscribió no interactúa con la plataforma se va a dar de baja de manera automática desde acá también podemos especificar el número más máximo de usuarios inscritos aquí en la plataforma acá voy a indicar que el número máximo de usuarios inscritos sea de 25 porque a lo mejor es el número de estudiantes que tenemos en los grupos también podemos acá indicar un mensaje de bienvenida al curso este mensaje de bienvenida puede ser personalizado y es un mensaje que será enviado al correo electrónico de ese estudiante acá voy a indicar un mensaje que diga bienvenido al curso dentro de la plataforma de Claira Network perdón plataforma de Claira Network y acá podemos personalizar ese ese mensaje una vez que rellenamos toda esta información podemos darle clic al botón añadir método y para ser válida o para ser válido este método de inscripción tengo que subirlo incluso si quieren por encima de el de inscripciones manuales muy bien entonces vamos a trabajar en el curso 3 de Claira Networks ahí vamos a agregar a un estudiante utilizando este método para ver si esto ha funcionado perfecto entonces lo que voy a hacer es utilizar otro navegador acá tengo otro navegador voy a utilizar el Firefox voy a acceder con voy a acceder a mi plataforma y voy a utilizar la cuenta de algún usuario que ya haya dado de alta en mi plataforma vamos a utilizar o vamos a inscribir a este usuario supongamos que este es un estudiante este es un estudiante al que nosotros le dimos la clave una vez que accede a la plataforma tendría que ir acá al inicio hogar del sitio para poder visualizar los cursos donde realizamos esta configuración fue aquí en curso 3 si nosotros vemos del lado derecho aquí observamos el método que vamos a utilizar o que se está utilizando en esta plataforma para inscribir a estudiantes acá se está utilizando el método autoinscripción bien voy a acceder a este curso y ahora me va a aparecer un cuadro de texto en el que tengo que escribir la clave de matriculación nosotros ya sabemos cuál es esa clave la escribimos clave 1, 2, 3, 4, 5 y una vez que hayamos colocado la clave vamos a darle click al botón inscribirme para que yo como estudiante pueda pertenecer a este grupo y poder observar toda la información que el profesor ha colocado en la plataforma voy a irme aquí a a editar perfil para ver qué correo electrónico estoy utilizando en este usuario es el correo electrónico info arroba claranetworks.net a este correo electrónico nos va a llegar un correo de bienvenida a esta plataforma entonces habrá que revisar ese correo para observar el correo para observar la bienvenida que nosotros personalizamos como profesores o como administradores en la configuración del curso bien como vieron es una forma muy sencilla también de cómo dar de alta o inscribir estudiantes en nuestro curso si te gustó el video me gustaría que le dieras click al botón del icono dedito arriba y pudieras compartir este video con tus demás contactos para que llegue a una mayor cantidad de usuarios y sean beneficiados con los temas que estamos trabajando en este curso donde estamos aprendiendo a utilizar Moodle en su versión 3.03 de momento sería todo para este video en el que aprendiste a cómo configurar un curso para permitir la inscripción de manera automática a nuestros estudiantes les damos una contraseña que es la que van a utilizar para poderse inscribir en nuestro curso de momento sería todo nos vemos en el próximo video para poderse inscribir un curso de la inscripción de la inscripción Gracias.